Hola amigos, bienvenidos aquí a su espacio Ideas que Innovan. Bueno, hoy con un proyecto muy utilitario para todos ustedes. Así que nos vamos a poner en sintonía, vamos a ir a buscar los materiales para que podamos hacer este hermoso proyecto. Aquí enseguida les vamos a dar la lista que van a necesitar para hacer este proyecto. Bueno, lo primero que nosotros vamos a necesitar va a ser nuestro molde. En este caso utilicé algo mucho más juvenil para muchachos que, bueno, esto es un calendario escolar, pero la idea es que lo podemos utilizar para niños pequeños como también para que sean juveniles. En este caso utilicé una guitarra, en la cual ya tiene unas marcas prediseñadas y las hemos pasado a nuestro foco. Vamos a tomar con acrílico un pincel plano y simplemente voy a ir llenando en colores diferentes espacios. Vamos a hacer una composición en distintos colores, buscando que nos quede bien parejo el color. Si necesitamos aplicar dos capas, las ponemos. O sea, cuando él seque, vemos la necesidad de tener más capas una sobre otra. Dejamos secar y vamos a trabajar buscando que todos los colores nos queden de esta forma. Cuando ya lo tenemos así, vamos a irnos a trabajar con acrílico negro. Y voy a buscar un pincel de punta redonda. Vamos a trabajar con este, vamos a ubicar en la punta, quito el exceso, pincel totalmente levantado y vamos a empezar a trabajar la unión de los dos colores. ¿Por qué trabajamos el pincel totalmente levantado? Voy a hacer la explicación en esta. Si yo trabajo mi pincel acostado, corro el riesgo de que la línea me vaya a quedar ancha y no me va a dar una precisión. Van a quedar lados más anchos y otros más delgados. Si nosotros trabajamos la punta del pincel, podemos hacer que las líneas nos queden delgadas y siempre nos van a quedar en el mismo grosor y de la misma forma. Así las líneas van a ser muy parejas y nos van a facilitar que nuestro proyecto quede con terminaciones bien hechas. Nuevamente, afilo mi pincel haciéndolo de esta forma. Pincel totalmente levantado y vamos a trabajar las líneas de unión. Si nosotros tenemos de pronto mal pulso o no tenemos confianza para hacer estas líneas, un truquito es que cuando ustedes la empiecen a hacer, toman respiración, contienen respiración y en ese momento que tienen la respiración contenida, vamos a mandar la línea. Cuando terminen, sueltan el aire. Es una forma práctica para que ustedes puedan ir ensayando a hacer este tipo de líneas. Entonces, vamos a hacer las líneas en todas las divisiones que tenemos en el diseño. En este caso, no pinté estas partes porque las vamos a dejar en negro. Nuevamente, tomo mi pincel totalmente levantado y vamos a empezar a hacer diseños en cada una de las partes que nosotros tenemos decoradas. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con líneas espaciadas alrededor de centímetro y medio. Esto lo vamos a hacer así a trabajar de acuerdo a los colores. Entonces, los azules los vamos a trabajar en líneas. Ahora, voy a trabajar con líneas espaciadas. Vamos a seguir con el naranja, el cual vamos a hacerle otro diseño. A este, al verde, podemos hacerle arabescos. El truco de los pinceles es aprender a trabajar el uso de cada uno. Cada pincel tiene un uso y una forma distinta de trabajar. Este pincel es ideal cuando nosotros estamos trabajando tipos de caligrafía o en este caso, en este caso, que estamos haciendo líneas y necesitamos que nos queden parejas. Me voy a ir con el cabo del pincel y aquí al verde le voy a poner unos puntos no tan seguidos, pero ayudando a separar nuestro diseño. Y al rojo vamos a aplicarle punticos. Pues... ¡Gracias! Y decoramos nuestra guitarrita de una manera muy sencilla. Vamos a limpiar muy bien nuestro pincel para que no nos vaya a quedar con excesos de pintura porque ahorita vamos a trabajar otro tipo de trabajo con nuestro pincel. Ok, ahora tengo tres tarjeticas, en este caso traje tres, pero la idea es que ustedes utilicen de acuerdo a lo que ustedes van a hacer. En este caso se utilizarían 12 para los días del mes y se van utilizando para que ustedes puedan mostrar los números de cada mes. Entonces 0, 1, 0, 2, entonces ustedes van ubicando dos tarjetas del 0 al 9 para poder hacer toda la composición de los meses del mes. Cuando ya tengo mis tarjetas hechas, nuevamente me voy a ir con mi pincel redondo, tomo pintura, afilo el pincel y vamos entonces a marcar nuestras tarjetas. En este caso vamos a poner enero Y vamos a ir decorando nuestra tarjeta. De una manera diferente. Vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a poner una fecha. Siempre buscando que esté trabajado a la forma que nosotros queremos. Vamos a poner el número 7. Vamos a poner aprieto pincel, llego en punta, doy vuelta, aprieto, subo y aquí voy a bajar inclinado y hago nuestro número. Nuevamente hacemos decoración para que nuestras tarjetas se vean iguales. Vamos ahora a dejar secar un poco y me voy a ir a la base donde nosotros lo vamos a poner. Para esto nos vamos a ayudar con la pistola de silicona. Entonces, en este caso voy a poner mi guitarra en la parte superior. La idea es que ustedes en casa peguen toda la pieza. Vamos a hacer presión y vamos a esperar que él seque. En este caso solamente le voy a poner dos punticos pero ustedes en casita lo pueden pegar completo. Y en esta parte inferior vamos a ubicar nuestras tarjetas. Podemos ayudarnos con una puntillita, con un clip, ya como nosotros queramos o ponerle pegante autoadhesivo. Vamos en este caso para que ustedes lo vean como queda pegadita. Vamos a ponerla aquí con un puntico pequeño de silicona. Esta base que yo apliqué para este tipo de proyecto no es una base negra tradicional. En este caso aplicamos una base negra de pintura para tablero, que es una pintura que es mucho más lavable y va a quedar muy bonita en el momento que nosotros vayamos a trabajarla y vamos ahora a marcarla. En este caso voy a trabajar tiza pastel y vamos a hacer alguna leyenda. como lo voy a poner aquí. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, de esta manera hemos finalizado un proyecto no solamente decorativo sino también utilitario. Recuerden que este y otros más ustedes lo van a conseguir en nuestro Hogar TV Channel por YouTube. Recuerden siempre manito arriba y compartir. Y a mí me pueden conseguir en el 310-814-8585 como Rosita García. Recuerden, ahí voy a estar siempre dándoles a ustedes este y muchos más tutoriales para que puedan ustedes desarrollar miles y miles de proyectos. En una nueva oportunidad nos veremos muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.